Hola, hoy te la voy a decir sobre la comida tení anteayer. Comí pasta con pesto y pan de ajo. La comida es italiana, pero consumido a menudo por personas de los Estados Unidos. Me gusta la comida porque es fácil y rápido de preparar, puedo hacer mucho de eso, puedo comer con mis amigos y es delicioso. Los ingredientes por pasta con pesto son básicos, son pasta y pesto, ¿vale? Pero el pesto puede ser casero. Si casero, los ingredientes son osimán basílico, ajo, piñones, queso de parmesán, la sal, la pimienta y el aceite de oliva. Hacer el pan de ajo, que necesitas pan, mantequilla, queso de parmesán y ajo. Para preparar la pasta con pesto con ingredientes del supermercado, tienes que 1. Pon agua en una olla. 2. Agregar sal al agua. 3. Hervir agua por 10 minutos. 4. Agregar pasta al agua. 5. Deja que la pasta se cocine durante 10 minutos. 6. Después, drena la agua de la olla usando coledor. 7. Pon la pasta cocina en un plato hondo. 8. Agregar el pesto, la pasta y mixa. Ahora, cocinar el pan de ajo. Tienes que 1. Cortar el pan. 2. Caliente la mantequilla en el microondas. 3. Pela y corta al ajo. 4. Mixa mantequilla, ajo corta y queso de parmesán. 5. Extiende la mezcla sobre el pan. 6. Hornear el pan de por 5 minutos. Ahora, la comida es completa. Es hora de comer. 6. Yo comí esta comida el miércoles pasada a la casa de Kai Omega. Mi amigo y yo gustó hacer pasta con pesto y pan de ajo porque es fácil y rápido para hacer entre clases. 6. Yo espero te gusto la comida. 6. Adiós. 13. 1. Es rose.